En este momento estamos haciendo, realizando, cumpliendo con las diferentes vedurías vedurías para los movimientos y partidos políticos que van por separado o que están haciendo alianzas Hoy a las 12 de la noche se cierra ya las vedurías De todas maneras, en lo que se refiere a alianzas, se cierra y se cumple el proceso de vedurías y el sistema el domingo a las 12 de la noche Estamos cumpliendo debidamente, hasta el momento hemos hecho 10 diferentes vedurías en lo que se refiere a alianzas Y hemos hecho 28 vedurías a los movimientos y partidos políticos que han ido por separado, que están haciendo por separado Y 14 todavía están en camino, esto es posible que se modifique especialmente en lo que tiene que ver a alianzas Pero hoy evacuamos todas las vedurías que se están realizando y están planificadas Y que ellos son los que han solicitado, esto es muy importante Nos han solicitado un sábado, un domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche Y el personal desde el día sábado que empezamos veduría están trabajando hasta las 12, 1 de la mañana Y el siguiente día estamos trabajando ya desde las 8, 8 y media de la mañana Un trabajo intenso pero estamos preparados, estamos capacitados para esto y estamos realizando ¡Suscríbete al canal!